Santiago capítulo 3 Santiago capítulo 3 La palabra de nuestro Dios dice Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es para un perfecto capaz de refrenar también todo el cuerpo en aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo mira también las naves aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las quiere, el que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres de mal se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal bendigamos al Señor Padre nuestro bendito Dios que estás en los cielos continuamos en este día santo Señor gozosos, alegres golpeado Señor por tu palabra Señor que cada día nos azota ese paliceo que todavía llevamos dentro pero a la misma vez consolados por la gracia porque hoy hemos visto también esa gracia abundante Señor a través de Cristo la cual está disponible para todo aquel que se humilla delante de tu presencia Señor reconocemos nuestra necesidad de cada día modificar nuestra carne y de ser esas personas que tú deseas que nosotros seamos bendícenos oh bendito Dios en este estudio permite que podamos ser impactados por tu Espíritu que la palabra sea aplicada a nuestras vidas bendice a los niños que escuchan bendice a los padres que escuchan concedenos oh Señor ser esas personas que te honremos y glorifiquemos en todos los sentidos en todos los aspectos en toda nuestra existencia en el nombre de Jesús Amén Ok vamos a continuar hoy con el estudio del dominio propio hasta hoy hemos hecho tres cosas relacionadas con el dominio propio hemos dado una definición de en qué consiste el dominio propio hemos considerado la importancia que tiene el dominio propio y ya hemos visto la aplicación de lo que es el dominio propio en el comer y el dominio propio en las emociones resumiendo todo lo que hemos visto todo lo que hemos dicho hasta este instante hemos insistido en que sin dominio propio no podemos ser buenos ciudadanos ni en el reino de Dios ni en nuestra nación hemos dicho que una persona que no desarrolla dominio propio un cristiano que no desarrolla dominio propio es como una ciudad derribada sin muros hemos dicho que su alma está a expensas de cualquier ataque porque no tiene defensas una persona que no tiene dominio propio le es difícil obedecer los mandamientos que vengan de afuera y digo de afuera porque a nosotros nos es muy fácil obedecer los mandamientos que nos vienen de dentro de nuestros deseos los mandamientos de afuera como los de Dios o los de los padres o los de las autoridades que han sido puestas sobre nosotros nos es difícil obedecerlos si no desarrollamos dominio propio hemos dicho que la persona que no tiene dominio propio es una persona impulsiva es una persona indisciplinada es una persona que de una forma fácil se deja dominar por algunas cosas ok hemos dicho que el hombre que posee dominio propio no actúa por impulsos sino por principios que en todos los aspectos de su vida él siempre va a estar buscando cuáles son los principios que la Biblia da independientemente de si nos gusta o no nos gusta y quiero darles un ejemplo de una persona que en la Biblia actuó por principios Abraham recuerda que Dios le había prometido que le iba a dar una gran nación ya él era un anciano su esposa era una anciana ellos se mantuvieron en fe y un día Dios milagrosamente les concede que ellos tengan un niño ese niño iba a ser el inicio de esa gran nación que Dios les había prometido ellos no tenían esperanza de ver esa gran nación pero al menos estaban viendo la raíz ese niño que había nacido en él estaban cifradas todas sus esperanzas de que Dios cumpliera esa promesa no obstante un día Dios le da un mandamiento a Abraham y Dios le pide que haga algo que va en contra de prácticamente cualquier deseo humano incluso iba en contra de la lógica que él pudiera estar manejando en ese instante Dios dice te pido que sacrifiques a tu hijo ¿qué? que sacrifique la única esperanza que yo tengo de que tú cumplas en mí la promesa de dar una nación bueno, miren este mandamiento para Abraham no pudo ser algo fácil estaba en contra de sus emociones como padre estaba en contra de sus deseos de tener una gran descendencia estaba en contra de la lógica pero ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿qué fue lo que él hizo? él se sobrepuso a su lógica se sobrepuso a sus deseos y decidió someterse al mandamiento de Dios dice en Génesis 22.3 Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo es decir, no solamente él se sobrepuso a sus deseos no solamente se sobrepuso a su lógica sino que Abraham decidió obedecer con la mayor prontitud y exactitud posible el mandato de nuestro Dios a pesar de esta gran adversidad aquí como que hay un espíritu chocarrero ¿por qué Abraham decidió obedecer el mandato por encima de sus deseos o de su lógica? porque Abraham era el hombre de fe así que esto nos lleva a otra conclusión una persona únicamente desarrollará dominio propio en su vida si es una persona de fe no podemos ceder a nuestros deseos ceder a nuestra voluntad a los mandatos de nuestro Dios al menos que tengamos fe una persona que vive conforme a sus deseos es una persona que está muy afectada por la incredulidad una persona que no ejerce dominio propio sobre él y ya hemos dicho dominio propio es el predominio de los principios bíblicos es porque es una persona incrédula porque no le cree a Dios y de allí que hemos insistido que el dominio propio no es algo tangencial en la vida cristiana el dominio propio es algo medular es algo sustantivo es algo central en nuestra vida cristiana la pregunta que nosotros nos debemos hacer es ¿a quién le vamos a creer? a nuestros deseos que nos dicen la felicidad está si tú satisfaces todos esos deseos o le vamos a creer a Dios que nos dice la verdadera felicidad está en vivir conforme a mis mandamientos así que una persona que no tiene dominio propio a la larga lo que no posee es fe y una persona que no tiene fe no tiene dominio propio y no tiene defensa contra los apetitos de la carne ya hemos visto como ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros niños a desarrollar el control sobre los apetitos sobre el comer y ya hemos visto sobre las emociones hoy vamos a enfocarnos en el dominio propio en el hablar el dominio propio en la lengua el dominio propio en el hablar miren uno de los dones más maravillosos que Dios le ha dado a la raza humana es la capacidad de comunicarse realmente la capacidad de hablar es uno de los dones más maravillosos que Dios le ha dado a la raza humana a través de la comunicación nosotros expresamos lo que llevamos dentro nuestros pensamientos nuestros sentimientos nuestros deseos por cierto el Dios de la Biblia es un Dios comunicativo el Dios de la Biblia es un Dios que le gusta hablar y expresar sus pensamientos el Salmo 19 versículo 1 al 4 nos muestra esa capacidad comunicativa que tiene Dios y como Dios ha plasmado su voz en toda la creación dice el Salmo 19 1 al 4 los cielos cuentan comunican hablan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos un día emite palabra a otro día y una noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras no hay un lenguaje audible pero Dios plasmó su voz en toda la creación nuestro Dios es un Dios comunicativo es un Dios que expresa aquí ya hemos dicho que una de las quejas que las esposas tienen de los esposos es que nosotros no somos muy comunicativos y bueno y algunos dicen que Dios diseñó a las damas con una capacidad especial de hablar no sé si son 25 mil palabras diarias y los hombres tenemos una capacidad más limita y lo vemos en nuestra vida diaria si un hombre va a una reunión de tres horas o cinco horas y su esposa está que lo espera cierto va a una reunión de padres de familia y se demoró algo cuando él llega y la esposa le pregunta amor como te fue cuéntame todo estuvo bien pero pero fueron tres horas cuéntame algo tuvo que pasar no todo estuvo bien en cambio si la esposa va a esa misma reunión el esposo cuando ella llega a la casa dice amor como te fue la reunión imagínate que aquí me encontré con la hermanita tal el hermanito tal y el rector dijo esto y la profesora dijo esto y luego un silencio grande y un paro bueno la queja que las esposas tienen es que nosotros no somos muy comunicativos y en parte ellas tienen razón yo creo que nosotros como hombres y esposos debemos superar ese trauma de la comunicación ¿por qué? porque el mejor ejemplo para nosotros es Dios y el Dios de la Biblia es un Dios comunicativo no es un Dios que simplemente dice todo está bien y ya es un Dios comunicativo pero hay una diferencia entre lo que es hablar mucho y lo que es comunicar se puede hablar mucho y comunicar prácticamente nada así que no se trata de ser una persona que habla mucho sino de una persona que comunica nuestro Dios es un Dios común comunicativo y nosotros también debemos ser ahora dije al principio que esta capacidad de comunicarnos es un don maravilloso de la gracia de nuestro Dios la capacidad de hablar de comunicar nuestros deseos de comunicar nuestro pensar esa es una capacidad grandiosa que Dios se la ha dado al ser humano pero desde que el pecado entró en el mundo existe la tendencia de pervertir los mejores dones de Dios así que si la comunicación es un don maravilloso de nuestro Dios para la raza humana bueno ese don maravilloso a causa del pecado que entró en el mundo tiende a ser pervertido así que vamos a ver en un primer instante la importancia de la comunicación humana y luego esto nos va a conducir a verlo lo horrible y lo terrible que es la perversión de este Dios maravilloso miren la capacidad de hablar o la capacidad de comunicarnos nos sitúa en una posición superior al resto de la creación de la creación material nosotros estamos en una posición superior al resto de las criaturas que habitan esta tierra y especialmente por esa capacidad de comunicarnos usted dirá bueno pero hay animales que se comunican entre sí sí pero nunca se compara con la capacidad comunicativa de los seres humanos las abejas vienen diseñadas para que por instinto manejen cierta comunicación para hacer exclusivamente aquello para lo que ellas fueron diseñadas es decir ellos siempre diseñan sus casas de la misma forma no es que un día se le ocurrió a la líder y decir no mira hoy vamos a hacer nuestra casa de otra forma ellos siempre van a hacerlo de la misma forma porque Dios puso ese instinto el ser humano no el ser humano tiene la capacidad de comunicar sus deseos sus anhelos de cambiar incluso de influenciar sobre otras personas pero por sobre sobre todo la lengua humana esa capacidad de comunicación fue colocada en nosotros para que adoremos y bendigamos a nuestro Dios de una forma excelsa por encima de todos los animales mire Dios usa la lengua de sus ministros para llevar salvación al impío el diablo usa la lengua de sus ministros para la revertida el mal y la condenación es decir la lengua es un instrumento poderoso y es un instrumento glorioso cuando lo hacemos bajo los principios bíblicos la lengua que nos ha dado Dios como dice Santiago tiene la capacidad de incendiar el mundo entero ella es poderosa en Pitágoras el filósofo griego dijo que la lengua corta más que la espada porque las palabras alcanzan el corazón la lengua corta más que la espada porque las palabras alcanzan el corazón por una palabra ha caído un reino por una palabra ha caído una persona por una palabra se ha levantado un reino y vuelvo a insistir Dios nos ha dado la lengua de una forma especial para que expresemos nuestra gratitud a él nuestra alabanza a él para que proclamemos la gloria de su nombre así que no es una exageración cuando decimos que la capacidad de comunicarnos es uno de los dones más maravillosos que Dios nos ha dado por lo tanto uno de los pecados más horribles que una persona puede cometer es cuando pervierte ese don que es uno de los mejores y lo está usando para algo corrupto dice un proverbio la corrupción de lo mejor se convierte en lo peor nada es peor que la corrupción de lo mejor y nada es peor que la corrupción de la lengua la lengua Dios le ha dado un poder especial recuerden que la Biblia dice que el poder que la vida y la muerte están en el poder de la lengua miren con la lengua tenemos un poder inmenso para hacer el bien pero cuando ella se corrompe también se convierte en un poder enorme para hacer el mal y lo que nos dice Santiago es que el ser humano tiene la capacidad para domar monstruos de la tierra y del mal y del mal el ser humano puede domar leones elefantes delfines animales más inmensos pero dice Santiago que es muy difícil controlar ese instrumento poderoso que Dios ha puesto en regada en su boca constantemente nosotros decimos lo que no debemos decir constantemente decimos cosas a quien no se las debemos decir constantemente estamos diciendo cosas de manera en las cuales no se deben decir regresemos todos por favor a Santiago capítulo 3 verso 2 dice en el verso 2 el verso 2 porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es para un perfecto cuando dice perfecto no es no es en el sentido de que es una persona impecable mas si es una persona madura lo que dice es un creyente maduro es capaz de refrenar su lengua dice capaz también de refrenar todo el cuerpo así que el resto de los aspectos que estamos viendo del dominio propio el dominio propio en la sexualidad el dominio propio en lo que uno come el dominio propio en las emociones todo eso está relacionado con el dominio propio en la lengua dice Santiago que si refrenamos la lengua vamos a ser capaces de refrenar todo el cuerpo así que esto es algo medular en nuestra vida cristiana sigue diciendo Santiago y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos pero en la última parte en el verso 7 en el verso 6 dice y la lengua es un cuerpo un mundo de maldad miren el poder destructor que la lengua tiene la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación oiga y es tan perversa que ella misma dice Santiago es inflamada por el averlo porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua aquí hombre se refiere al hombre natural al hombre inconverso ningún hombre puede domar la lengua que es un mar que no puede ser retrenado y escuchen como concluye Santiago llena de veneno mortal nosotros no solamente llevamos un fariseo dentro como nos insiste nuestro pastor nosotros dice Santiago llevamos una víbora en nuestra vida él dice llena de veneno mortal llevamos una víbora en medio de nuestros dientes y esta víbora debe ser tomada es lo que dice Santiago los pecados que tienen que ver con la lengua no son pecados ligeros Santiago dice que ella es un mundo de maldad que está conectada con el infierno y que es muy venenosa cual víbora mortal mire si usted llega a su casa y encuentra que en la sala o en la alcoba hay una víbora que es lo que usted hace bueno si es dama supongo que empezará a dar gritos bueno hay hay una compaginación entre la realidad que capta y la emoción exacerbada la verdad pero lo normal es que uno busca la forma de sacarla de nuestra casa Santiago dice que nosotros desde que pecamos contra Dios este don maravilloso que nos fue dado para exaltarlo y para bendecir se ha convertido en una víbora llena de veneno mortal Satanás permitió lo más exceso y lo convirtió en un instrumento del infierno mismo es lo que dice Santiago así que nos advierte esto pero Santiago dice que es una que no se puede tomar la lengua insisto el ama aquí del hombre incrédulo el incrédulo no puede domarla pero nosotros queremos al Espíritu Santo y recuerden que uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio es el autocontrol así que el creyente si puede controlar su lengua y puede matar esa víbora que llevamos dentro en el verso 26 del capítulo 1 de Santiago dice Santiago 1 verso 26 si alguno se cree religioso entre vosotros y no le frena su lengua sino que engaña su corazón la religión de tal es vana es vana y miren que antes en el verso 25 dice más el que me atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este este será bien aventurado en lo que hace lo que Santiago dice es que el verdadero creyente no es solamente el que escucha la palabra sino el que se esfuerza por ejecutarla pero en el verso 26 Santiago lo que hace es poner como una prueba de fuego para los fariseos una prueba de fuego para los pretenciosos los que creen que son algo cuando en realidad no son Santiago dice que hay una forma de probar nuestra fe que hay una una forma de examinar si nuestra fe es falsa o es real y él Santiago lo que nos dice aquí lo que nos deja ver es que él no cree en la falsa doctrina que muchas congregaciones tienen hoy del cristiano carnal Santiago dice eso no existe el cristiano obedece porque él cree y si no quiere decir que lleva una vida perfecta pero sí que el cristiano no es indulgente con ningún pecado en su vida él afirma aquí que hay un deseo en el verdadero cristiano de vencer contra todas sus corrupciones que no solamente se trata de venir al culto de cumplir con todos los ritos cristianos sino que es un asunto de obediencia que no es meramente conocer la doctrina sino que la doctrina impacte nuestra vida práctica y Santiago pone un ejemplo él dice mire ser cristiano no es meramente ser religioso ser cristiano es vivir de acuerdo a los principios bíblicos por ejemplo el verdadero cristiano toma su lengua el verdadero cristiano toma su lengua eso es muy interesante que Santiago no pone aquí aquellos pecados que consideramos terribles porque él pudo haber dicho por ejemplo el verdadero cristiano toma el verdadero cristiano no adultera no roba no él no se fue allá él se fue a la lengua él dice los creyentes controlan su lengua alguien parafraseó este texto y lo puso así se los leo textualmente es como si Santiago dijera los hombres bienaventurados son aquellos que viven a la luz de la voluntad revelada de Dios por ejemplo en este asunto de la lengua quizá usted considera que es un verdadero creyente o piensa de usted mismo que es un creyente maduro por el conocimiento que tiene de la escritura pero que tanto usted puede controlar su lengua porque si no puede refrenarla se está engañando a sí mismo y su religión es vana y esto es muy duro porque somos muy flojos en esto como he dicho estoy convencido que buena parte de los que se llaman un día evangélicos en el fondo siguen siendo católicos la iglesia católica romana establece una diferenciación entre los pecados geniales y los pecados mortales y en el fondo los cristianos también hemos hecho eso procuramos no ser borrachos no ser adulteros no ser ladrones pero pensamos que los pecados de la lengua son pecados peniales o ligeros pero Santiago dice no por tu lengua podrás darte cuenta si tú eres cristiano o eres un falso cristiano por como tú estés usando tu lengua te vas a dar cuenta si quieres al Espíritu Santo o si te engañas a ti mismo y es que la lengua es un factor principal en nuestra vida cristiana mire estoy seguro que ninguno de los que están aquí ha matado físicamente a ninguna persona estoy seguro que es muy posible que la mayoría de los que estamos aquí no hemos entrado a las casas de otros a meternos a robar pero estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí algún día hemos sido chismosos algún día hemos usado la lengua fuera de sitio algunas veces hemos dicho palabras que han creado un nido algunas veces hemos dicho una palabra que no debíamos decir le hemos dicho algo a quien no se le debía decir o hemos usado un tono inapropiado en la forma de decirlo pecamos más con la lengua que con cualquier otra clase de pecado uno de los pecados más comunes incluso en el cristiano es la lengua por eso Santiago cuando se va al terreno práctico él usa la lengua lo que él nos está diciendo es cristiano o persona que me escuchas no te engañes a ti mismo porque conoces algunas cosas de la biblia no te engañes a ti mismo porque conoces la doctrina reformada no te engañes a ti mismo porque participas de un culto de adoración bíblico no te engañes a ti mismo pensando que eres mejor que el resto porque si no has desarrollado esa capacidad de controlar tu lengua estás en un problema muy serio otra razón por la que posiblemente Santiago al dar un ejemplo de lo que es un verdadero cristiano se fue al tema de la lengua es por esa propensión natural que tenemos a cometer pecado cuando hablamos mire es tan fácil pecar con nuestra lengua que si deseamos ser fieles a Dios debemos redoblar nuestra vigilancia por encima de cualquier otro pecado el pastor nos decía hoy que hay muchas tentaciones que estamos enfrentando como consecuencia de la forma vulgar y grosera como visten las mujeres hoy día si tenemos que ser vigilantes sobre nuestra vista Santiago dice hay que redoblar el esfuerzo sobre la lengua porque es muy pero muy fácil pecar con ella y no solamente estoy hablando de cualquier cristiano nosotros nosotros como pastores también corremos mucho riesgo de pecar con nuestra lengua hay que tener una vigilancia constante y total por eso el salmista dijo en el salmo 39 1 yo dije atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua y escuchen lo que él dice guardaré mi boca con un freno ¿por qué? porque ese es el instrumento constante con el cual pecamos contra Dios y contra el prójimo y hermanos los pecados de la lengua no son pecados veniales Santiago dice que si tú no controlas tu lengua que si tú no le pones freno entonces estás mostrando que tu religión es vacua vacía es mala no sirve en el salmo 141 versículo 3 salmo 141 versículo 3 el salmista dice señor reconozco mi incapacidad pon guarda a mi boca oh Jehová guarda la puerta de mis labios a pesar de que Dios puso nuestra lengua enredada por los dientes todavía ella sigue siendo mi sueño y el salmista dice oh Dios así como en mi palacio real yo tengo recámaras donde cualquiera no puede entrar sin pasar primero por varias guardias para que ningún intruso entre de la misma forma oh Dios pon muchas guardas a mi boca que antes de que salga una palabra ella pase por varios guardas y eso hará que palabras necias y pecaminosas no salgan de mi ejemplos de algunos guardas que debemos poner en nuestra boca antes de hablar un cristiano debe preguntarse lo que voy a decir es edificante si no lo es el guardia dice no sabes lo que voy a decir es necesario que lo diga si no es necesario hay un guardia que dice no sabes voy a hacer un bien diciendo lo que pienso decir no es un freno es sabio que diga esto delante de estas personas en este momento si yo pongo esos guardas es muy posible que voy a hablar un 75% menos de lo que hablo diariamente pero no somos tan vigilantes en nuestra boca la biblia nos dice que en las muchas palabras no falta pecado quiero decirte algo hermano que hablas mucho hablar mucho no es síntoma de extroversión como algunos dicen es que yo hablo mucho porque yo soy extrovertido si hablas mucho es porque eres descuidado no es porque eres extrovertido eres descuidado debes poner guarda a tu boca porque la biblia dice que en las muchas palabras no hace falta pecado debes rogarle a dios con guarda a mis labios arrodillate ante el y clama dios no he sido capaz de poner de freno a mi lengua ponle tú el freno ayúdame a no ser descuidado en lo que hago dice en el verso 19 del capítulo 1 de Santiago por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar y tardo para haigas miren cuando él dice aquí todo hombre sea pronto para oír la naturaleza misma nos muestra que lo más sabio que uno debe hacer es oír más que hablar dios nos puso dos oídos para que oigamos más de lo que hablemos pero solamente nos dio una lengua y la metió por allá y la enrejó entre los dientes pero nosotros hacemos lo contrario hablamos más de lo que escuchamos y lo que dios nos está diciendo es que el pecado de la lengua es un pecado horrible que todos los pecados que cometemos con lo que decimos ofenden tremendamente a nuestro dios proverbios capítulo sesenta seis verso dieciséis proverbios seis dieciséis la palabra de nuestro dios dice seis cosas aborrece jehová y a un siete abomina su alma oigan esto es serio es lo que abomina dios lo que aborrece dios y si lo aborrece dios no debe estar en nuestras vidas dicen los ojos altivos escuchen niños la lengua mentirosa cuando ustedes hacen algo pecaminoso y su papá les pregunta y ustedes lo niegan dios aborrece eso con toda su alma dios odia la lengua mentirosa dice las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que imagina pensamientos inícuos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos proverbios 18 20 y 21 dice proverbios 18 20 y 21 del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará el producto de sus labios la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que ama su lengua comerá de sus frutos Mateo capítulo 12 versículo 35 al 37 Mateo 12 35 al 37 dice Cristo el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas ahora como saca el hombre bueno y el hombre malo sus cosas dice Cristo mas Dios dijo que toda palabra ociosa que hable los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado significa eso que la salvación nuestra depende de que yo hable bien de ninguna manera eso no es lo que la Biblia enseña y recuerden que tú no puedes usar un versículo bíblico para contradecir lo que la Biblia dice y la Biblia nos dice claramente que la salvación es por gracia por medio de la fe que ese es un don de nuestro de nuestro Dios y que no depende de lo que yo haga pero lo que está diciendo Cristo es que la salvación se hace evidente por el uso que tú haces de tu lengua la salvación se hace evidente en cómo tú usas tu lengua si tú dices ser un creyente y no puedes refrenar tu lengua no te engañes tu religión es mala tu cristianismo es mala primera primera de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice el que quiere amar la vida y ver días buenos cuál es la solución dice Pedro refrene su lengua del mal y sus labios no hablen ni gane aparte ser el mal y haga el bien busque la paz y siga así que al hablar del control de la lengua no estamos hablando de algo periférico esto es algo central pero puede que usted se pregunte bueno y cómo voy a ayudar a que mis niños ejerzan ese control sobre su lengua bueno eso ese será nuestro segundo punto cómo ayudar a nuestros niños y obviamente que esto será también para nosotros en el ejercicio del control de la lengua en la biblia se nos menciona por lo mínimo siete pecados capitales que se cometen con la lengua por lo mínimo hay siete pecados capitales pecados que debemos trabajar en nuestros niños de manera constante si queremos que tengan dominio propio sobre su lengua les voy a mencionar de una forma rápida y sin explicaciones estos pecados y no los voy a explicar porque los conocemos mucho por nuestra práctica diaria primer pecado capital que cometemos con nuestra lengua hablar mucho hablar mucho en la biblia se menciona como un pecado muy largo porque en las muchas palabras no hace falta pecado siempre hay pecado dos la mentira dios prohíbe esto tercero las palabras corrompidas dice Pablo que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca cuando el chisme lean el libro los proveen los van a encontrar todo lo que se habla sobre el chisme quinto las palabras ásperas el apóstol Pablo le dice a los esposos que no sean ásperos con sus esposas sexto las palabras ociosas vamos a dar cuenta dice Cristo algún día de nuestras palabras ociosas y las palabras ociosas es cuando hablamos sin parar y hable y hable y se dicen disparates y a veces se dice lo que no se debe decir y séptimo las palabras inoportunas palabras inoportunas así que son siete áreas que en el tiempo que le resta es difícil que las toque una por una por lo tanto voy a dar solamente tres principios para los padres que apliquen sobre sus niños sobre estos siete pecados capitales tres principios que le van a hacer frente primer principio de lo que usted como padre de lo que yo como padre debo hacer con mi niño para que no sea ante estos pecados capitales de la lengua primero debo instruir a mis niños con la palabra de Dios acerca de esos pecados en particular ya hemos visto unos textos hoy búsquenos en su casa un texto que hable sobre él hablar mucho sobre la mentira las palabras corrompidas el chisme las palabras ásperas las palabras ociosas y las palabras inoportunas hay muchos textos que nos hablan sobre esto búsquenos y estudiéselos y estén instruyendo a su niño con base en estos textos y a los otros segundo no solamente hay que darle la instrucción bíblica o decirle lo que la biblia dice sino que hay que darle instrucciones específicas al respecto hay que darle instrucciones específicas al respecto y tercero debemos desarrollar alguna forma de reforzar o disciplinarlos cuando ellos violen estas directrices voy a explicar brevemente las últimas dos miren nosotros como padres cuando vamos a enseñar a nuestro niño sobre el uso y el control de la lengua por lo general vamos a los versículos que nos hablan del chisme que nos hablan de la mentira y de las palabras corrompidas pero la biblia también nos dice acerca de hablar mucho así que los padres tenemos que tenemos que enfocarnos también en ayudar a los niños para que tengan control en su habla porque si cuando ellos hablan mucho nunca hace falta pecado entonces hay que limitarlos enseñarles a que tengan un control en lo que ellos hablen en la gentileza cuando ellos hablen hay que inculcarles para que sean gentiles y no como esa clase de personas que van lanzando sus datos y que cuando alguien dice pero por qué hablaste eso que fue tan ofensivo la persona dice es que yo no soy hipócrita yo digo la verdad y la digo de frente pero ofende y hace daño y hay que enseñarle a nuestro niño y a nuestra niña a que sean gentiles a que eviten las palabras inoportunas hay palabras que no se deben decir delante de ciertas personas o en determinado momento no por hipocresía sino porque el cristiano es sabia es sabio que es una palabra inoportuna bueno es cuando la intervención del niño está fuera de lugar por ejemplo cuando los padres están hablando y el niño entra e interrumpe eso es una palabra inoportuna que requiere la instrucción y luego la disciplina si no se cumple y ahora no solamente vamos a darles la instrucción debemos darle instrucciones específicas si usted se sienta con su niño y le dice es que el apóstol Pablo en Filipenses 4.5 él dice que nuestra gentileza sea conocida por todos así que tú debes ser gentil en lo que dices bueno usted tiene que explicarle de una forma práctica como se muestra esa gentileza usted le enseñará al niño que para pedir cualquier cosa debe estar precedido de dos palabras mágicas por favor no importa si se lo pide a su hermano no importa quien se lo pida debe ser gentil así que no es simplemente dice dame esto sino por favor necesito esto y la generación de nuestro tiempo no es una generación gentil debemos enseñarle a nuestros niños a ser gentiles que cuando les den algo ellos aprendan a dar las gracias a ser agradecido que si usted va con él y entra a una casa y usted saluda a los dueños a los que estén en la casa que su niño también los salude y no hacer como hacemos algunos y es que cuando el niño nos saluda lo excusamos diciendo es que eres tan tímido es que es muy tímido no es una persona que lo está aprendiendo gentileza y tenemos que trabajar frecuentemente eso en nuestros niños en algunos más que o sea hay hay unos niños que desde que nacen son tímidos no se atreven a saludar pero hay que reforzar eso y muchas veces hay que reforzarlo con la vara si usted le pidió al niño que salude a una persona y no lo quiere hacer usted le dice a la persona me puede significar donde queda el baño y me das por favor dos mil minutos pasa a escuchar un llanto pero no te vayas a asustar usted va con su niño al baño y le dice yo le he dicho a usted que la Biblia nos dice que debemos ser gentiles y le he dado un mandamiento salude a la persona usted está desobedecido y debo disciplinar le lo trae al niño y le dice bueno salude si no lo hace vuelve y hace eso eso mismo hasta que él salude tenemos que darles instrucciones específicas de cómo es que se controla la lengua de cómo vamos a ser gentiles de cómo no se chismosea de la mentira y hay que trazar reglas claras con los niños y un tercer aspecto que les dije que hay que hacer para que tengan un control sobre estos pecados es que vamos a reforzar con medidas disciplinarias justas y cuando digo justas es por eso en alguna oportunidad puede que su niño como creo que nos ha pasado a la mayoría de los que estamos aquí su niño de 5 años o de 7 años fue a la escuela y lastimosamente en la escuela más es lo malo que se aprende que lo bueno su niño llega a casa y dice una palabra corrompida bueno usted inmediatamente lo va a tomar la vara y a darle una pela porque es muy posible que el niño de una forma ingenua escuchó a sus compañeritos usar esa palabra corrompida y el niño aún sin entender lo que significa la repite bueno cuando el niño por primera vez dice la palabra usted lo instruye y le lee lo que dice Pablo en Efesios 4 29 ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca y esa palabra que usted dijo es una palabra corrompida corrupta impía so es no importa si se la escuchó a su profesor ni en esta casa ni en ninguna parte usted vuelve a decir si la próxima vez el niño viene bueno y en ese caso usted no lo castiga porque él no tenía la instrucción pero si la próxima vez él viene y la repite entonces hay que reforzar la instrucción con la corrección con la disciplina miren hay padres que castigan con más rigor a un niño si rompe un objeto de valor en la casa que se dice una mentira siempre que el niño diga una mentira así sea la primera vez el máximo castigo que usted puede dar se le debe dar frente a una mentira porque este es un pecado horrible que viene en nuestro corazón corrupto así que cuando digo que es un refuerzo justo es que de acuerdo a la violación vamos a estar aplicando y quiero finalizar en unos cinco minutos minutos más hablando algo sobre el grave problema del chisme el grave problema del chisme y este es un aspecto vergonzoso realmente da vergüenza que siempre estamos hablando sobre el tema del chisme y este sigue siendo un pecado grave no solamente en los niños sino en nosotros los adultos el chisme es un pecado muy grave delante de los ojos de nuestro Dios ¿por qué? porque el mismo principio que opera en una persona para tomar una pistola y matar a otro es el mismo principio que opera en la persona chismosa la persona chismosa no mata físicamente a las personas pero si las mata moralmente así que una persona chismosa es una persona asesina y este es un pecado grave si usted es capaz de chismosear entonces usted es un asesino usted mata la reputación ajena y esa es una perversión horrible de la lengua tal vez una de las perversiones más horribles de la lengua es el chisme la pregunta es ¿qué es el chisme? el chisme es todo reporte negativo que yo estoy haciendo de otra persona con el fin de hacer verano todo reporte negativo que yo estoy haciendo de otra persona con el fin de hacer verano pero aclaro no todo reporte negativo es pecaminoso no todo reporte negativo es un chisme hay veces donde esto es necesario pero hay que hacerlo bíblicamente les voy a dar un corto ejemplo primera a corintios capítulo 1 versículo 11 el apóstol Pablo dice abiertamente y sin avergonzarse porque he sido informado acerca de vosotros aquí hubo un reporte negativo he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de que hay entre vosotros cortiernas porque aquí no se trata de un chiste uno porque la persona que llevó el reporte negativo se lo llevó a la otra persona que podía solucionar el asunto le llevó el reporte negativo a una persona que iba a que iba a hacer todo lo necesario para que ese problema se solucionara cuando usted lleva un reporte negativo de otra persona a otra persona que lo que simplemente van a conversar sobre el tema ese es un chiste ejemplo usted vio algo inapropiado algo incorrecto en un hermano de la iglesia y va donde su amiga a contarse eso es un chiste donde debe ir usted primero a la persona misma porque es lo que Cristo dice en Mateo 18 usted va donde la persona y habla es posible que lo que usted cree que vio no haya sido lo que realmente fue dos Cristo dice que vaya donde los ancianos donde personas maduras vayan donde los pastores si va donde otra persona que posiblemente no va a dar la solución eso es un chisme lo mismo tenemos que hacer con los niños ellos muchas veces deberán darnos reportes negativos de sus hermanitos por ejemplo un niño ve que su hermanito pequeño está saltando en la cama en una cama algo bueno si él va donde sus padres si lleva ese reporte negativo eso no es chisme él está buscando el bien de su hermano él no va a esperar a que se escuche el golpe para que los padres se den cuenta así que nuestros niños debemos enseñarles a que conozcan la diferencia hay reportes negativos que son pecaminosos especialmente cuando se busca dañar a la otra persona y se lleva ante personas que no van a dar la solución pero que hay reportes negativos que ellos deben dar recuerdan a José José muchas veces tuvo que ir donde su padre Jacob a darle reportes negativos de sus hermanos Jacob le dijo José déjate de ser tan chismoso y no me traigas más informes no esos reportes negativos serán necesarios hay padres que cuando su niño se acerca a decirle algo de otro niño le dice deja de ser chismoso y no me cuentes nada que estoy cansado de tus chismes no hay reportes negativos que se necesitan que el padre los escuche pero cuidado con el chisme cuidado con los reportes negativos que buscan hacer daño o que se le dicen a las personas que no son porque eso es chisme y eso causa mucho daño otra cosa y ya voy a terminar que debemos hacer con los niños es frenarlo en el hablar mucho como lo hacemos mire cuando los niños están aprendiendo lectura ya medio leen algo y vamos con el niño en el carro lo que él suele hacer es que todos los letreros que los lee y los lee en voz alta y lee un letrero y lee dos y tres y diez ve cuando ya usted vio que su niño está pasando se den la cuenta dígale hijo mío no todo lo que tú leas tienes que decirlo porque luego todo lo que él piense también lo va a decir luego todo lo que él quiera y cualquier impulso que tenga lo va a estar expresando son cosas sencillas pero que podemos por allí empezar a controlar el hablar en nuestros niños así que padres insisto el reto es muy grande y en este caso es doblemente grande porque uno es por nosotros y dos por nuestros niños y quiero recordarles algo para que nunca usted y yo practiquemos el chisme usted no es una persona chismosa cuando lo que usted dice de otra persona cierto usted lo puede y lo quiere y efectivamente lo dirá delante de la misma persona si usted dice pastor es que yo vi a fulanito de tal que hizo esto entonces usted sin que el pastor se lo diga usted debe decir y yo le autorizo para que usted diga que yo fui quien vi y quien se lo dije eso fue lo que hicieron los miembros de la casa de roe ellos fueron donde Pablo le dijeron Pablo la iglesia que fundaste esa iglesia está hecha un desastre hay unos que se emborrachan en la santacena hay unos que no creen en la resurrección hay unos que están divididos que dicen yo soy de Pablo yo soy de Cefas incluso hay un muchacho que vive íntimamente con su madrastra eso suena a chisme o no claro que sí pero no era chisme ¿por qué? porque ellos fueron no a contárselo a cualquiera se lo fueron a contar a la persona que podía hacer algo y Dios le han dicho y Pablo diles que nosotros fuimos los que dijimos esto porque no es un chisme así que si nosotros practicamos eso en nuestra vida y así practicamos ese principio que les dije en estos días nunca digas de otra persona nada que no puedas decir delante si no lo puedes decir si tuviste a alguien que hizo algo malo pero no te atreves a decírselo y si vas con el pastor y no te atreverías a que el pastor diga que tú fuiste quien lo has dicho entonces lleva ese caso ante Dios no solo dices a nadie pero llevas el caso ante Dios para que Dios de alguna forma saque a flote eso que tú crees que has visto no puedo decir de nadie nada que no pueda decir delante de él porque eso sería chisme el reto es grande que Dios nos ayude y nos bendiga para que controlemos esa víbora que llevamos a Dios encomendemos Padre nuestro bendito Dios que estás en los cielos te damos gracias por tu palabra expuesta hoy gracias por esta carta de Santiago gracias Señor por todos esos pasajes que nos salgan acerca del control de la lengua bendito Dios te damos gracias porque tú eres un Dios comunicativo Señor ayúdanos a sí mismo a ser comunicativos no a ser parlanchines pero sí a comunicar a comunicar todo lo que sea edificante todo lo que sea de buen nombre todo lo que sea para tu gloria para el crecimiento del resto permite Dios que nosotros seamos cristianos que donemos nuestra lengua ayúdanos oh bendito Dios como padres a entrenar a nuestros niños para que controlen su lengua para que aprendan a honrarte con ella para que estén usándola para tu gloria para la bendición del resto te lo rogamos Dios Señor en el nombre de Jesús Amén no sé si hay inquietudes un poco pastor dice mi hermano aquí como llegar a nuestra alma y lengua para que guarde silencio hay bienaventuranzas en el silencio miren hay muchas bienaventuranzas cuando nosotros somos de pocas palabras el proverbio el proverbio dice que a un enecio cuando calla es contado por sabio así que una bendición que hay para la persona que habla poca es que el resto le tendrá como una persona sabia y efectivamente sea una persona sabia miren esto la persona que habla mucho que no controla su lengua es una persona erocente casi siempre o siempre que una persona habla mucho habla mucho sobre sí misma y habla sobre y dice no hermano es que estoy aquí porque me dio un infarto inmediatamente la otra persona empieza ay yo también he tenido síntomas porque me ha pasado esto porque yo esto porque esto y no escucha ni siquiera al enfermo el mismo empieza a contar las enfermedades que tiene hay una bendición enorme en ser personas de pocas palabras la biblia nos estimula ser personas comunicativas pero de pocas palabras entre menos hablemos mejor con respecto a la primera parte de la pregunta de cómo obligar a la biblia que se esté callada realmente no hay una forma mágica pero la palabra de Dios muestra que si usted se da cuenta que usted de manera particular tiene ese problema de la biblia solo hay dos cosas que debe hacer y dedicarse a hacerlas constantemente que son orar como la vida que se muestra hazme justicia de necesario si usted es una persona que habla mucho con la lengua debe orar todos los días por la santidad de Dios todos los días hasta que se muera y segundo orar el pelar primero orar y segundo pelar el pastor decía ahora claramente que tenemos que prestar más atención a lo que oídos dos oídos y una ley entonces velar una super dirigencia para su ley si usted considera que ese es su pecado más importante debe dedicarle su mayor esfuerzo a modificar ese pecado entonces solo dos cosas hacen callar la ley orar y velar pero cuando usted se dedica a esas cosas como vimos aquí en el texto de Santiago va a recibir frutos extraordinarios porque recuerde que es capaz de controlar la lengua de sangre perfecta entonces si usted tiene un pobre control emocional cuando pega por fortificar la lengua va a tener control emocional si usted es ansioso miedoso una persona que no todavía es vencida por la adversidad cuando se fuerza por controlar la lengua al controlar la lengua recibe ñapa sobre ñapa y sobre ñapa el crecimiento espiritual por eso si usted se concentra en su logra callar su lengua va a crecer espiritualmente a paso de la lengua gracias bueno se habló de lo malo que es la lengua pero cómo saber qué es lo oportuno para decir cuándo decirlo dónde y a quién decirlo está diciendo que corazón y la mente humana son engañosos y hoy es difícil hablar de una verdad mira como dije los son engañosos